Música Mis queridos peregrinos, hemos llegado en nuestro caminar hasta este memorial de Moisés en el Monte Nebo, actualmente Jordania. Tenemos a nuestras espaldas el Valle del Jordán, la ciudad de Jericó. Esa vista maravillosa que vio Moisés, que anheló ver, esa promesa de Dios que finalmente llegaba a su cumplimiento. Podemos imaginar aquí el pueblo de Dios, los israelitas en sus campamentos, en sus tiendas, con el arca de la alianza en medio de ellos y preparándose en este momento ya no bajo la mano y el mandato de Moisés, sino de Josué para entrar a tomar posesión de la tierra prometida, entrar a conquistar la tierra prometida. Quiero terminar nuestra peregrinación como hicimos en las veces anteriores, con una contemplación, con una meditación. Vamos pues a leer pausadamente tres textos de la Sagrada Escritura. Primero, una especie de resumen que hace el libro del Éxodo sobre el Éxodo mismo. Segundo, vamos a reflexionar sobre el paso del río Jordán bajo el mandato de Josué. Y tercero, vamos a reflexionar y a meditar sobre la disyuntiva que Josué plantea al pueblo de Israel. ¿Queréis servir a Dios y observar sus mandamientos o queréis servir a otros dioses? Hoy, sábado santo, ante la resurrección de Cristo, ante el triunfo definitivo de Cristo, tenemos también nosotros que plantearnos esta disyuntiva. Vamos a mantener la ley de Dios, vamos a ser el pueblo de Dios, vamos a ser los elegidos de Dios y obedecerlo, o vamos a seguir a otros dioses, vamos a seguir a otras leyes, vamos a seguir al mundo, vamos a seguir a nuestras pasiones, vamos a seguir al demonio, vamos a seguir a quién. Yo les invito a hacer esta meditación, a contemplar este paisaje maravilloso y a entrar con Cristo resucitado esta noche a la tierra prometida, que es nuestra salvación, que es nuestra redención y que es el camino directo hacia el cielo. Leemos el capítulo 11 del Éxodo, capítulo 11 del Éxodo, la experiencia de Israel. Amarás a Yahvé tu Dios y guardarás siempre sus ritos, sus preceptos, normas y mandamientos. Vosotros sabéis hoy, no vuestros hijos, que ni saben ni han visto la lección de Yahvé vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte y su tenso brazo. Las señales y hazañas que realizó él en medio de Egipto, contra Faraón, rey de Egipto y todo su pueblo. Lo que hizo con el ejército de Egipto, con sus caballos y sus carros, precipitando sobre ellos las aguas del mar de Suf, cuando os perseguían y aniquilándolos Yahvé hasta el día de hoy. Lo que ha hecho por vosotros en el desierto hasta vuestra llegada a este lugar. Lo que hizo con Datán y Abirón, hijos de Eliab el Rubenita, cuando la tierra abrió su boca y los tragó en medio de todo Israel, con sus familias, sus tiendas y todos los que les seguían. Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que os hagáis fuertes y lleguéis a poseer la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, y para que prolonguéis vuestros días en el suelo que Yahvé juró dar a vuestros padres y a su descendencia, tierra que emana leche y miel. Porque la tierra a la que vais a entrar para tomarla en posesión no es como el país de Egipto del que habéis salido, donde después de sembrar había que regar con el pie, como se riega un huerto de hortalizas, sino que la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión es una tierra de montes y valles que bebe el agua de la lluvia del cielo. De esta tierra se cuida Yahvé tu Dios. Los ojos de Yahvé tu Dios están constantemente puestos en ella, desde que comienza el año hasta que termina. Y así vosotros obedecéis puntualmente a los mandamientos que yo os escribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré a tu campo hierba para el ganado y comerás hasta hartarte. Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os descarguéis a dar culto a otros dioses y a postraros ante ellos, pues la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría los cielos. No habría más lluvia, el suelo no daría su fruto, y vosotros pereceríais bien pronto en esa tierra buena que Yahvé os da. No habría más lluvia, el suelo no daría su fruto, y vosotros pereceríais bien pronto en esa tierra buena que Dios. No habría más lluvia, el suelo no daría su fruto, Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas a vuestra mano como una señal y sean como una insignia ante vuestros ojos. Enseñadselas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos en la tierra que Yahvé juró dar a vuestros padres sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. El día de hoy será vuestro. Desde el desierto y el Líbano, desde el río, el río Éufrates, hasta el mar occidental, se extenderá vuestro territorio. Nadie podrá resistiros. Yahvé vuestro Dios hará que se os tema y se os respete sobre la faz de toda la tierra que habéis de pisar, como Él os ha dicho. Mira, yo pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. Bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Maldición si desoís los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. Si os apartáis del camino que yo os prescribo hoy para seguir a otros dioses que no conocéis. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión, pondrás la bendición sobre el monte Garitzim y la maldición sobre el monte Ebal. Estos montes están, como sabéis, al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en el país de los cananeos que habitan en la Arabá, frente a Gilgal, cerca de la encina de Moré. Ya que vais a pasar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que Yahvé vuestro Dios os da, cuando la poseáis y habitéis en ella, cuidaréis de poner en práctica todos los preceptos y normas que yo os expongo hoy. ¡Gracias! 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 En el inicio del capítulo 4 del libro de Josué, el Paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y partieron de Sitim y llegaron hasta el Jordán. él y todos los israelitas. Allí pernoctaron antes de pasar. Al cabo de tres días los escribas pasaron por medio del campamento y dieron al pueblo esta orden. Cuando veáis el arca de la alianza de Yahvé vuestro Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, partiréis del sitio donde estáis e iréis tras ella, para que sepáis qué camino habéis de seguir, pues no habéis pasado nunca hasta ahora por este camino. Pero que haya entre vosotros y el arca a una distancia de unos dos mil codos. No os acerquéis. Josué dijo al pueblo, purificaos, porque mañana Yahvé va a obrar maravillas en medio de vosotros. Y dijo Josué a los sacerdotes, tomad el arca de la alianza y pasad al frente del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y partieron al frente del pueblo. Yahvé dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. En cuanto lleguéis a la orilla del agua del Jordán, os pararéis en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, acercaos y escuchad las palabras de Yahvé vuestro Dios. Y dijo Josué, en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros, y que arrojará ciertamente delante de vosotros al cananeo, al hitita, al jivita, al pericita, al girgacita, al amorreo y al jebuceo. He aquí que el arca de Yahvé, señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de vosotros. Escoged pues doce hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. En cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, las que vienen de arriba, quedarán cortadas y separarán formando un solo bloque. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron en las orillas de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a distancia, en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá, al al mar de la sal, se separaron por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme en seco en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué y le dijo, Escoged doce hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles esta orden. Sacad de aquí, del medio del Jordán, doce piedras, que pasaréis con vosotros y depositaréis en el lugar donde paséis la noche. Llamó Josué a los doce hombres que había escogido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo, Pasad delante del arca de Yahvé, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus israelitas, para que sea esto una señal en medio de vosotros, cuando el día de mañana vuestros hijos os pregunten, ¿qué significan para vosotros estas piedras? Les diréis, es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvé. Cuando atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Así lo hicieron los israelitas según las órdenes de Josué. Sacaron doce piedras del medio del Jordán, según el número de las tribus israelitas, como había mandado Yahvé a Josué, las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Y Josué levantó doce piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza, y allí están todavía. Los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué, y el pueblo se apresuró a pasar. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé, yendo los sacerdotes a la cabeza del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la medio tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente los israelitas, como les había dicho Moisés. Pasaron unos cuarenta mil guerreros armados, dispuestos al combate delante de Yahvé hacia la llanura de Jericó. Aquel día Yahvé engrandeció a Josué delante de todo Israel, y le respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes, salid del Jordán. Cuando los sacerdotes portadores del arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce, y empezaron a correr como antes por todas sus riberas. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Las doce piedras que habían sacado del Jordán las eriquió Josué en Gilgal, y dijo a los israelitas, Cuando el día de mañana vuestros hijos pregunten a sus padres qué significan estas piedras, se lo explicaréis a vuestros hijos, diciendo, A pie en Juto pasó Israel ese Jordán, porque Yahvé vuestro Dios secó delante de vosotros las aguas del Jordán para que pasarais lo mismo que había hecho Yahvé vuestro Dios con el mar de Suf, que secó delante de vosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra reconozcan lo fuerte que es la mano de Yahvé, y para que teman siempre a Yahvé nuestro Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que conduce. Gracias por ver el video. Gracias.